Sí, ahí está muy bien. A ver, yo creo que ahí está muy bien. Sí. ¿Pegado aquí? Ajá. Sí. Ya, por ahí quedó muy bien. No está en mucho color esa vez, te da cuenta. Esta es la famosa o el famoso caldo de gallina, de recha. Tiene un montón de cosas. ¿Qué tiene? A ver, con un tipo de chen, gochi. Y eso no sé cómo se dice en español. Es como un... Dátil, sí. Los dátiles. Y esto se queda cocinando toda la noche. Las cositas de ella también ya están casi listas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a este día, a esta fecha especial. Ya que hoy vamos a celebrar el año nuevo chino. Como vieron, hace un año específicamente, igualmente lo celebramos. Este año igual no va a ser la excepción. Ya saben que es tradición nuestra celebrar el año nuevo chino. Hacerlo como se debe. Y pues bueno, este video es para que vean igualmente otra vez todo lo que vamos a hacer. Bueno, hoy ya les dejé ya unos videitos de lo que estuvimos haciendo, poniendo las figuritas, poniendo toda la protección para la casa. Este igual Richard desde ayer estuvo ya cocinando, estuvo preparando unas comidas que van a ser para la cena. Entonces, bueno, sigan en el video y espero que disfruten. Ahí les voy a ir dejando algunas tomitas. Igual hemos ya limpiado totalmente toda la casa, limpiado el jardín, los carros, toda la casa hasta de Lili. Tenemos que adornarla también porque también toda la casa, todo lo que forme parte de la familia, del hogar. Entonces tiene que estar bien protegido para este año. Este año es el año del conejo, entonces vamos, sigan aquí en el video. Saben, suscríbanse, prendan la campanita para que no se pierda ningún otro video. Así que bueno, let's go. ¡Gracias! 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 Esto es para las iglesias. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Sí, sí. ¿Se me ayudó? ¿Se me ayudó? Bueno, aquí seguimos armando la mesa. Alecito se está por acá también. Él armando su propio. ¿Para quién es eso, mi amor? ¿Eso es para los invitados? Es. ¡Guau, mi amor! Ahí ya puso la decoración. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, mi amor! ¡Muy bien! Sí, esto es para tu mano, ¿eh? ¡No, se me ayudó! ¡Haz, no! ¡Es mi amor! ¡No, se me ayudó! ¡Vamos! Todavía se hacía. ¡No, solamente al lado va! ¡Se me ayudó! ¡No, solamente al lado va! ¡Sí! Y una esfera, muy bonita. En un carro, aparte de todo eso, ya podía encender el cuerpo. Ya se quiere. Porque normalmente a la persona le gusta su propio aire. También, espero de todo, nosotros tenemos prosperidad, tranquilidad, paz, salud. Lo más importante. Sí, sí. Entonces, ya va. ¡Uh! 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 ¡No! ¡Papá! 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 ¡Gracias! Sí, sí. ¿Cuántos tienes? A ver, muéstrame. Bien, ya es Año Nuevo, el Año Nuevo Chino. Entonces, ahora Richard nos va a explicar un poco qué significa el Año Nuevo Chino, qué costumbres se hacen o qué significa para él el Año Nuevo Chino. Bueno, el primero Año Nuevo Chino, mucha gente dice que es Año Nuevo Lunar. Bueno, quería explicar un poco es que no siempre en China, en la historia china, el Año Nuevo es el Año Nuevo Lunar. Porque, como decimos, 30 de diciembre, ¿no? No, 30 de diciembre, en nuestro calendario. Porque en el Año Nuevo, en nuestro calendario, el mes puede tener 30 o menos, pero bueno, 30 de diciembre, no siempre. Hace más de mil años, en algunas dinastías se celebraban Año Nuevo Chino en el primer día de primavera, decimos. Como Li Chun, este es el día antes. Pero luego, poco a poco en el tiempo, se estableció que el Año Nuevo Chino es el cambio de Año, no es el cambio de estación. Bueno, pero decimos en ese momento, el festival de primavera. Hasta ahora en China, cuando decimos Año Nuevo, más que se usa, es festival de primavera. Y decimos otra palabra, pasar Año Nuevo. Cuo, Nian, cuo es pasar, Nian es año. Tiene otro significado. Nian, aquí, no significa, bueno, en chino, antiguamente no significa año, sino es un monstruo que sale en esa día, en la noche, a lastimar o hacer daño al pueblo. A llevar a los niños, dicen, a hacer destrucciones. Por eso los chinos queremos pasar a este monstruo. Pues dice, cuo, Nian. Y también, así empezó también una costumbre. Y siempre ponemos en China fuegos artificiales. ¿Ya? Pero antes no se usaban bólboras, sino pampú. Quemar pampú y suena como explosivos. Y eso justamente es para asustar a este monstruo, Nian, para que no se acerque, no se acercara. Esa es la costumbre de Año Nuevo. Y también puede ver en unas familias, se ponen unos papeles rojos con palabras chinas y se pega a la puerta. Eso también viene de una costumbre al vivo. Antes la gente ponía una tabla de la madera de árbol de turismo. ¿Ya? Y este árbol, porque en China creemos que este madera, este árbol tiene una magia que puede quitar mala energía. Y la gente ponía palabras o figuras de felicidad encima. Y cada año tiene que cambiar. Pero ahora más que se usan papeles rojas con palabras de felicidad y figuras o dibujos de felicidad. Eso es la costumbre principal que tiene casi toda China. Pero depende de la ciudad y depende de la región, hay otros. Por ejemplo, en la noche, media noche de Año Nuevo. Cuando ya llega el Año Nuevo, en el norte de China tienen que comer ravioles. En el sur comen otro tipo de dulce que es hecho de arroz con relleno. ¿Sí? Como una bolita. Pero eso normalmente también comen en el 15 de enero de nuestra capital, ¿no? Es otro festival. Fiesta. Por ejemplo, en mi ciudad tenemos la costumbre de la cena. También, la cena, más importante, en alguna provincia, en alguna ciudad, se hacen el almuerzo. Y algunos se hacen la cena. Incluso me dicen que algunos que hacen la madrugada. Depende. Nosotros en mi ciudad normalmente se hacen como antes de media noche. Antes de la cena y después de almuerzo. Es una hora como cinco de la tarde en algunas partes de mi ciudad. Exacto. Y también es el día para recordar o conmemorar los antepasados. Diciembre se pone ofrenda en la casa. ¿Sí? Yo digo el 30 de diciembre, ¿no? Ajá. Para recordar, los antepasados ponen incienso, flores, peras. No, no. Veras. 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 Y unas comidas antes de la comida principal para que primero los antepasados disfruten, disfruten. Decimos, ¿no? Y en algunas partes también se van donde los antepasados o sus tumbas, ¿no? Con ofrendas también. Eso también es la costumbre de varía de cada provincia. Pero siempre ese día es para recordar, para festejar y para desear un mejor año que viene. Como este año que ya estamos, es el año de conejo. Pero hay personas que dicen, es año de conejo de agua. También puede ser. Es todo depende de cómo se dice, pero es el mismo. Es año de conejo. Y esperamos que ese año que sea un año de paz, de salud, de felicidad, de reunión de familia. Bien, amigos. Pues eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Ya saben, no olviden suscribirse, dar un like, compartir. Entonces, para que más gente se una a este lindo canal, a esta linda familia. Entonces, gracias a todos por llegar a esta parte del video. Muchas gracias. Gracias. Sigan pendientes de los próximos videos. Tengo un video pendiente que tengo que hacerlo. Entonces, nada más. Feliz Año Nuevo Chino. Que les vaya muy, muy bien. Como dijo Richard. Este, que tengamos mucha, mucha salud. Que sea un año muy bueno para todos. Con abundancia. Y la salud. Porque sin salud, pues ya saben, no se puede hacer nada. Entonces, así que gracias por ver el video. Y nos vemos. Chao. Dindo. Dindo. Chao. Chao.